La pelota le llega a Iniesta, la quiere poner dentro del área, atención a esa acción de Pedro, ¡gol! Gol del Barcelona, ha marcado Pedro, ajustando la pelota ahí al palo, se ha sacado un disparo increíble, Pedro El tercero para el Barcelona, en el minuto 38 de la primera parte Gol de Pedro, se va a celebrarlo con Montoya, ahí tenemos la repetición de la jugada El córner lo saca el Barça, se mueven las marcas y Pedro ajustadísimo al palo Consigue marcar el tercero de la noche para el equipo de Luis Enrique 0 a 3 para el Barcelona, y un tiro al palo de Rakitic ¡Gol!